Hans Hilburke, el maestro de los maestros de la coctelería, nos va a preparar unos coctelazos. Vamos a probarlos. Lánzate. Bacán, gracias. ¿Qué vas a preparar? Vamos a prepararle tres cocteles así bien identificados con el Cusco. El primero es una frutillada, que le hemos puesto en la frutillada del pisco. La chicha de jora, que lo combina con la frutilla. Eso tenemos un pisco que lo tenemos aquí ya con el agrampo. El agrampo es una semilla muy interesante. El cranberry pervano, ¿no? A ver, vamos a meterle. Tiene un color muy delicioso. Lindo color. Lindo color, definitivamente. Y es totalmente natural, ¿no? Es natural, no, no tiene nada. Ese es el color del agrampo. Nada, nada, nada. Ahora, y le ponemos ahora la frutillada, que ya es la chicha de jora, digamos, mezclada. De fresa, una chicha fermentada. Fermentada. De fresa. Con la frutillada. Hacemos un poquito del limón por acá. Vamos a darle una fuerza más con un pisco aromático, que es el pisco Italia Mostroverde de Queirol, ¿no? Y le vamos a hacer un chorrito como de tres cuartos. Un chorrito, un buen chorrito. Un buen chorrito. Ya. A ver qué logramos de esto. Y es un trago largo para disfrutarlo, digamos. Un foro busqueño. Está buenísimo. Está buenísimo. Me encanta. Ah, nada. Listo. Pruébalo. Es un trago refrescante. Por ustedes. Salud. 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 Contigo no hay piedra, Luis. Contigo no hay piedra. Buenísimo. Pero rico, además. Hans. Ahí le andamos. Va uno. Va uno. Va uno. Buenazo. Vámonos con el segundo. Vamos con el segundo. Es el martini de pisco y rosas. Hemos reposado los pétalos de rosa. Solamente reposado. No los puedes macerar realmente. Los hemos reposado para que agarre un poco de aroma, ¿no? Así que vamos a ir armándolo. Lleva saúco, lleva las rosas. Vamos a meterle acá unas dos rositas y media. Ah, ya tomó colorcito el pétalo también. Claro que sí. Tomó un color muy interesante. Rosas y media que damos. Acá echamos un poquito de... Un chorrito de tulicor de saúco. De saúco. Usamos el lime juice, que es muy interesante. Perfecto. El lime juice. Y los tragos son de raspón, ¿no? Una vida práctica previa. Pura calidad. Jugo de cranberry, ¿no? Es un trago para ladies, ¿no? Como lo presentamos, pero... Ahí vamos. A ver, ponlo bien. A ver. ¿Qué te parece? Salud. Muy bien. Está compacto. A mí me parece que no es solo para damas. A mí me parece que está muy bien, ¿eh? Bien rico. Bueno. Bien, bien, bien rico. Vamos a hacer un trago, este, que es así más fresco, de manzana. Ya. Tiene... Es licuado, obviamente. Manzana, manzana fresca. Realmente es un trome. Un poquito de limón. Media oncita. Licor de manzana, ¿no? Licor de manzana. También para... Eso lo compramos en Wung, allá ahí. Va. Un par de... Una hojita de kion. ¿Qué? Una lámina de kion. Y el pisco, ¿no? Dos onzas. A ver. Y enhorabuena. Color emeralda. Y le ponemos un poquito de... Y try. Este es un... ¡Ay, qué fresco! ¡Ay, qué fresco! Extraordinario. Jody, ¿quieres que te prepara una chorla picarona? Prepárami una chorla picarona. Y el babón y fresas. Dos cucharaditas de azúcar. Licor de frutilla. Seguimos con la fresa. Ese es tu ayrajo. Ese es el babón. Es el aneli. Esa el aneli esa. Mira, qué lindo color. Lindo color. Lindo, lindo, lindo color. Hans, ¿qué cosa es el cóctel de bienvenida que le dan al turista? Usan cañazo. Es un cañazo. Y con eso preparan pisco sabor y le dan al turista, le ofrecen. Exacto. Se toma un cóctel, se siente a morir, le cae pésimo y no vuelve a tomar pisco en su vida. Nunca. No lo voy a tomar. Indiacopi, Ministerio de la Producción, tenemos que resolverlo. Esta chola de picarona... Está buena, ¿eh? Está buena. Está buena. ¡Suscríbete al canal!